64 al cuadrado, esto significa que 64 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces, o sea así. Lo vamos a multiplicar por acá paso por paso. Primero, los de abajo multiplican a los de arriba, empezamos con 4. 4 por 4, 16, así que tiene que llevar un 1 y un 6 acá, 16. Ahora le toca acá, 4 por 6, 24 y sumado con el que llevaba 1, 25, así. Ahora le toca al 6, 6 por 4, 24, así que tiene que llevar 2 y acá 4, 24 y siempre acá dejando espacio vacío. Ahora 6 por 6, 36 y más 2 que llevaba, 38. El primer número solamente baja y los demás se suman. Acá la suma es 9, acá la suma es 10, así que lleva un 1 y un 0 acá, 10. Ahora acá 3 más 1, 4, ya está, así que la respuesta sería 4,096. No, 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 no